Es que es más fácil para mantener fluido el torneo porque si no están tirando preguntas todo el rato mientras estoy en Discord igual Y como que cuando alta veo contestar preguntas se deja de mover el personaje con la palanca El QJ está jugando en el victory y está listo Ya Ayugo poderoso Ahora se va a meter a la sala El Domic después le toca El ganador de acá No debe ganar el de victory Está a tocar con victory y con el QJ probablemente Sí, o sea, esa va a ser mi pelea Sí o sí Ya agregamos el marcador ¿Y con qué team te ves jugando, Domic? Por ahora... Tabasso Samatsu, guájense Con Massenko Sí, sí, con Massenko De Anker Bueno, Salasios, ¿qué tal? Buenas noches Estoy teniendo más de cuenta que independiente de que la ser la más lenta Cuando estoy jugando contra ti el éxito de repente de tener la sea con un Kamehameha que confirma no es mala idea Como el caso de... De... De Goku Pero tener en el A y en el B1 Hay una B1 Sí Entró a la Kefla al tiro Tener... Tener dos senos es muy conveniente No, no es muy conveniente Se quedó pegada la sena En el OBS a ver si cambia Ahí cambió Se quedó pegada Ya Vemos a Leicke haciendo presión Sí, no quería cambiar Uy... De hecho me quedó pegada la OBS entera Bueno, bueno, se cayó el string Sí, está haciendo presión y los dos con Kefla Uy, esa asistencia de... De Heat está muy pesada también Sí, es la C por Tegras Así que... Sí, bueno Se demora mucho encargar pero... Uda que es muy buena Es que es muy muy buena La única rota yo creo que entre las B es la de Bardock en estos momentos Es que se pegó como 3 años Es la de 21 también la encuentro muy buena eh ¿La cual? ¿La que cae? Sí Creo que es muy rápida Más que todo por eso Si no... Igual creo que es buena para confirmar Sí La escora era mucha gruesa pero ese follow ¡Ay! ¡Excelente reversa! En contra de Alexis Poderoso Sí, está un poquito de vuelta con esa asistencia Porque está desagradable la verdad Y ahora hay mejores confirmaciones para él Por el tipo de asistencias que hay Así que funcionan bastante bien Para este personaje eh Con entrada de Kefla Lo va a bajar O lo va a matar, sí Me parece que no, ah Se acabó a Goku Un nivel 1 Está pegando... Uy, Goku Asi está jugando casi todo el día con el... Con... Con el Alexis Y Goku Asi está pegando súper fuerte Bueno... Ahora lo están viendo hermano Ahora lo están viendo más fuerte Bueno y especialmente ahora con el... Con el sistema de Limit Breaker Cuando va que ando solo, revienta Te juro que revienta Sí viejo, de verdad Ufa Muy buena respuesta por Porceli Con esto podré eliminar a Kefla Se lo cambia de lado Debería matarla, eh Tiene dos... Sí, sí lo mató Se dio Ken Pium, Pium, Pium Uy Yo lo estuve jugando un rato Pero... Me cuesta el guardar la verdad como personaje Keflai bien... No, no, no Eh... Eso me cuesta mucho darle el C&M Lo encuentro imposible Ah el C&M que es algo bien El C&H, perdón Ah verdad, así El overheat que se puede continuar es muy difícil de bloquear tiene 7 barras, va a reducir otra, lo va a bajar de nuevo quería hacer rejump 16 todavía tiene buen neutral así que va a ser difícil en algunos casos que eliminarlo tan fácil y ahora que está un poquito más de vuelta porque hay más variación de resistencia la resistencia es súper buena mira, mira el daño que va a meter con sparking pensé que iba a continuar yo también, pero bueno, veamos cuesta de pega de todo meterle va a pegar como 6000 si, lo reventó ah, cooler hay que dar nivel 3 de nuevo ahora tiene el nivel 1 muy bien ya lo viene Goku base contra 16 pero Goku base con spark y limit break veamos que puede ser entró una B y lo puede reventar depende mucho de lo que va a entrar atrás ah, ahí le entró no, no tiene Gekyame pero con eso lo debería matar vamos a ver si le sale el cambio de lado bien Alexi no, no lo va a matar pero lo va a dejar en coma lo va a dejar muy bajo está pegando súper fuerte el Kaioken Gekyame ufa muy bajo lo había conectado, tenía que seguirlo nomás ahí está el Kamehameha que conecta le pegó por el Moicano Goku base haciendo la suya se queda con la partida es muy buen ancla actualmente de los mejores Kamehameha de los mejores Kamehameha bueno y la asistencia C que me deja me deja igual es pesada porque dentro de todo pero no se la dieron como B pero se ha sido medio roto pero confirma, no es como que, osea pega y te da espacio para entrar y si llega a pegar te da mucho espacio para poder entrar claro pero aún así yo creo sinceramente que la asistencia A sigue siendo la mejor por el tema de que si es un block te deja pegado mucho rato te deja menos 46 creo más o menos no sé, creo que eso es lo correcto no recuerdo bien el número 3 y aparte de eso si es que te pega te deja como en la pared y rebotando cosa que si no alcanzas a confirmar con algo bueno puedes tirar el supertache y llegas igual exactamente, ahí está usando lo de esto de Alexis de la tercera uy, cooler uy vamos que tal le da cooler lo que anda, el tiro se lleve pero entra con el 2M al final Kefla y va a ser harto año le falta sacar un poquito más la optimización a ese Kefla pero... no entiendo esa parte todavía que porque quiere sacarlo de la esquina está bien para el mix-up pero aún así sacarlo de la esquina no es muy conveniente muy buena idea no 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 pero alcanza a llegar el 2M el 2M que el Goku Super Saiyan perdió si mire, falló a la Kefla y lanzó igual el Dragon Rush lamentablemente no está acostumbrado al asist no, no se acostumbra se acostumbró al timing de Cell exactamente, igual es difícil el timing de Kefla es más chiquitito la asistencia da un rayo transversal si, es más rápido el 1 y el 3 nivel 3 puedo haberlo matado creo si, yo creo que puedo haberlo matado si se lo matado, miren la idea que Kefla mira ya por Graf se paró pegando Alexis dijo no, esto me rica que sea para ir con Graf aquí y hago mis cosas Kaioken después de eso si no me equivoco y Kaioken un poquito más optimo si, de hecho si pudo haberlo alcanzado pudo haberlo alcanzado pero me fuera seguro oh, iba a ponerse ya se lo reflejaron y le pegué yo en Hei la cara uy muy buen entrenamiento el Graf con miedo que te quejara pegado no se ve mucho con la asistencia a Cell es lo positivo que tiene tanto SG y el neutral que la verdad es muy bueno porque si no te deja a los dos lados es como que... claro el usar de no ahí si conecto como poderoso tiene dos asistencias creo que la de Kefla es B pero aun asi sus asistencias se demoraron mucho en cargar y no pudo entrar nunca en neutral bien la de Kefla también es C la de Kefla también es C si no hay aparte que te cubre mucho te cubre mucho la de la pantalla lo se hola hola Blackposs Blackposs viene llegando también esta jugando al torneo llego y se pone a live saluda que quiera se murio la Kefla poderoso va keando netamente Hit va keando nada mas que Hit uy pero Hit tiene limit break y SPA es muy peligroso es muy peligroso 4 1 2 1 2 1 2 2 2 2 3 El problema de Loki y Kefra que no es tan bueno, vamos a ver por qué va así. No, probablemente se pare con Spark o algo. Va para atrás y el Heike no llega, le faltó el rango. Uy, pegó igual. Uy, al lado. Cubriendo bien, pero el cambio de lado y con eso está muerto. Puño de loco de cooler, funciona como anti-aire además. Uy, sigue pegando. Uy, DP al tiro, nada de cosa. Muy bien. Uy, patadas, patadas. Las patadas locas nuevamente confirmando. Y ahí entró el 1 y muerto. Sí, con eso lo gana Lexi. 2-0, avanza por el bracket. Muy linda pelea. Primero de Lexi. Ya, 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 contra Víctor Inaga al parecer todavía no han jugado. Así que vamos a decirle a Krillin contra Alexis que juega, aunque falta Invicto contra BlackBas. ¿Jugarán ya? No, no hemos jugado. Uy, Invicto contra BlackBas esto. Tampoco. No.